Siete de la noche con ocho minutos y la Policía Nacional informó que desarticularon la banda criminal conocida como los Chitos de Pacasmayo. Sus integrantes son investigados por extorsión y robo de vehículos menores. En la siguiente nota vamos a conocer más detalles. La intervención a esta pareja de enamorados terminó con la desarticulación de una banda criminal que presuntamente se dedicaba a la extorsión y robo de vehículos menores. La policía informó que la pareja se movilizaba en una motocicleta hurtada el pasado 14 de octubre en la localidad de San Pedro de Yocpa, Pacasmayo. Al ser intervenidos revelaron que el vehículo menor les prestó un amigo de nombre Santiago. Segundo Santiago Guaripata Armas, de 18 años, fue intervenido en el interior del instituto. del Instituto Superior Tecnológico Público Jorge Desmaisson Seminario de Pacasmayo, ante el asombro de sus compañeros. Estamos detrás de una banda de extorsionadores, lastimosa, lastimadamente, de una banda criminal que está dedicada al robo y hurto de vehículos menores. Así mismo estaba extorsionando a los pobladores de Pacasmayo. El mayor Hugo Lano agregó que intervinieron en la habitación de Segundo Guaripata y encontraron cuatro cartuchos de arma de fuego 9 milímetros y 21 stickers extorsivos. El intervenido afirmó que el material era de su amigo. Se le ha encontrado stickers, se le ha encontrado municiones. Estamos en plena investigación para ver si estamos con el resto de los integrantes de esta banda criminal. Hombre completo. Segundo Santiago Guaripata Armas, de 18 años. Natural. Pacasmayo. Hombre completo. Haciendo Nura Sánchez. Edad. 18. Natural. Pacasmayo. Este último fue detenido manejando un mototaxi y en su vivienda, la policía reveló que encontraron otra motocicleta robada marca Honda. El operativo en total dejó cuatro detenidos, los que presuntamente eran conocidos como los chitos de Pacasmayo. Y vamos a otros temas. El especialista.